...un amigo de la Fundación Johan Cruyff... ...me puso en alerta de un equipo de expedicionarios... ...que estaban a punto de salir hacia el Polo Sur... ...tres discapacitados admirables... ...llenos de coraje, de lucidez y de valor y de optimismo... ...me puse rápidamente en contacto con ellos... ...estaban grabando un programa en la radio... ...y al salir les llamé... ...y ellos ya iban en taxi hacia Cosmocasha... ...a presentar la partida oficial de la expedición... ...el 29 de diciembre del año pasado... ...inmediatamente les dije... ...por favor, por favor, pasadme a buscar... ...vivo al lado de la emisora de radio... ...y vamos de... ...no tenían tiempo... ...os acompaño en taxi y hablamos... ...os quiero encargar un libro... ...y en ese taxi, en ese trayecto... ...en esos 4 o 5 kilómetros entre la emisora de radio... ...que estaba muy cerca de mi casa y Cosmocasha... ...el lugar donde se presentaba la expedición... ...pude plantearles mi sueño... ...que era editar este libro, Polo Sur Sin Límites... ...ese fue un gran día de suerte... ...el 29 de diciembre del año 2008... ...y hoy, 7 meses más tarde... ...estamos en la presentación... ...qué bello día fue ese día... ...qué suerte tuve de estar en ese taxi... ...no tenía nada... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video